¡Suscríbete al canal! Liga a un punto de ganar la etapa Richard Carapaz, el mejor de Latinoamérica en ruta El uruguayo Luis Suárez debutó con gol en el triunfo ante el Granada Lakers, los mejores del oeste Valtteri Bottas gana el gran premio de Rusia Iniciamos con este InfoMySports, queridos aficionados Y como ya les estábamos comentando, Liga Deportiva Universitaria está literalmente a un punto De ser el ganador de la primera etapa de la Liga Pro En este fin de semana goleó 5 a 0 a técnico universitario de visita en Ambato Y aquí vamos a hablar de algunos detalles más Los salvos se encontraron muy rápido con el gol, exactamente a los 7 minutos Adolfo Muñoz abría la cuenta Minutos después el jugador del rodillo rojo, Henry Pata, salió expulsado por doble amonestación Con esto Liga pudo manejar el compromiso al ritmo que quería De igual forma ampliaron la ventaja con tantos de Dilearse, Cristian Martínez Borja y Junior Sornosa Con esto Liga continúa siendo el líder del torneo con 32 puntos Salcando 3 unidades de diferencia con su inmediato perseguidor independiente del valle Resta una fecha por jugar en este torneo de la Liga Pro Y Liga Deportiva Universitaria tendrá que recibir a Mushu Kruna El fin de semana fue el Mundial del Ciclismo y nuestros representantes Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda Estuvieron dando lo mejor en esta competición Y aquí les vamos a comentar más detalles Ya que Richard Carapaz se coronó como uno de los mejores latinos en ruta Richard Carapaz fue el mejor posicionado de Latinoamérica En la prueba de ruta masculina del Mundial del Ciclismo en Imola, Italia El ecuatoriano cruzó en la posición número 22 la meta En una prueba que consagró al francés Julian Alaphilippe como el campeón El galo fue el mejor de fondo en carretera al imponer su clase en el selectivo recorrido de 258,2 kilómetros de la prueba en línea de los campeonatos del mundo de ciclismo Los tricolores Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda no llegaron entre los primeros 60 clasificados Incluso Cepeda no finalizó al quedar relegado del grupo de 88 principales El equipo nacional tuvo en el comando técnico a Santiago Rosero Alaphilippe dio a Francia su 36ª medalla en la prueba y el 9º de oro El primero desde que Laurent Brochdar ganó en San Sebastián en 1997 Y ahora vamos a conversar del fútbol internacional y nos vamos directito hacia España Donde Luis Suárez tuvo un debut soñado junto a su nuevo equipo, el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid goleó 6 a 1 al Granada en su estadio el pasado domingo en el estreno con doblete de su nuevo atacante Luis Suárez El hispano-brasileño Diego Costa abrió el marcador de cabeza Ángel Correa hizo el 2 a 0 y Joao Félix hizo el tercero Y Marcos Llorente marcó el 4 a 0 tras el pase de Luis Suárez El uruguayo marcó el 5 a 0 de cabeza y remató con el 6 a 0 a Bocajarro en su estreno con la camiseta rojiblanca mientras que Jorge Molina hizo el tanto del honor del Granada El Atlético impulsado por un extraordinario Joao Félix dominó el encuentro ante un Granada que no encontraba los huecos en la defensa rojiblanca Más tarde el Barcelona de Messi junto a su nuevo director técnico Ronald Koeman venció 4 a 0 al Villarreal de Perviso Estupiñán Los goles llegaron en el primer tiempo por parte de un doblete de Ansu Fati Messi de penal y en contra anotó Pau Torres Los leo en los comentarios para saber qué les pareció el debut de Suárez Recuerden que voy a estar leyéndolos abajo en los comentarios con el hashtag InfoMySports y ha llegado el momento de poder conversar sobre el básquetbol porque los Lakers son los mejores de la conferencia oeste y van a disputar la final De la mano de LeBron James y Anthony Davis se espera que los Lakers este año quien sabe puedan ser los campeones de la NBA La franquicia de Los Ángeles Lakers se impuso ante Denver Nuggets por 117 a 107 tras el quinto duelo de los playoffs de la final de conferencia oeste de la NBA El primer cuarto tuvo alternancias en el marcador y terminó con un parejo 33 a 30 Después en el segundo parcial también hubo varios cambios de líder en el tanteador hasta finalizar con un resultado parcial de 28 a 21 Sin embargo los equipos llegaron al descanso con una diferencia de 10 puntos Durante el tercer cuarto los Denver Nuggets redujo distancias De hecho el equipo consiguió un parcial durante este periodo de 13 a 2 hasta concluir con un resultado parcial de 26-33 en el global de 87 a 84 Los Lakers lograron distanciarse de nuevo al ampliar la diferencia hasta un máximo de 12 puntos Y el duelo concluyó con un resultado parcial de 30-23 Finalmente Los Ángeles se adjudicaron el triunfo con un total de 117 a 107 Lebron James disputará una final de la NBA por décima ocasión en su carrera Los Lakers vuelven a la serie por el título tras una ausencia de una década Cerramos nuestro segmento de InfoMySports con la noticia de que Valtteri Bottas obtuvo su segundo gran premio en Sochi Específicamente en Rusia junto a la Mercedes Así que veamos algunos detalles de la victoria de Bottas Valtteri Bottas consigue su segunda victoria en la temporada y novena de su carrera El piloto de Mercedes ha sido al que menos errores ha cometido y se lleva un merecido triunfo Fantástico lo de Verstappen que ha completado un sensacional gran premio quedando en segunda posición Por su parte Lewis Hamilton completa el podio No ha sido fácil para el británico que se ha tenido que sobreponer a todo tipo de problemas El último la doble penalización de 5 segundos cada una que le han impedido luchar por la victoria También Carlos Sainz cometió errores en la salida y tuvo que abandonar en la primera vuelta Tras destrellar su coche contra el muro de la curva 2 Su monoplaza tuvo que ser retirado por la grúa También se quedó fuera en el primer giro Lance Stroll En cuanto al resto de pilotos muy bueno lo de Checo Pérez que ha logrado finalizar en cuarta posición Y también una buena actuación de Leclerc que ha llevado a Ferrari hasta la sexta casilla La próxima carrera de la Fórmula 1 será el 11 de octubre en Alemania Llegamos al final queridos aficionados y aficionadas de MySports Siempre el gusto será mío de poder llevarles información deportiva calientita Directo a sus celulares en sus hogares Así que estén pendientes no se olviden de comentar con el hashtag InfoMySports También me pueden seguir en mis redes sociales para seguir en contacto Y obviamente estar pendientes de las aventuras que voy a seguir teniendo aquí en mi canal de YouTube Así que suscríbanse no se olviden de también darle manito arriba y comentar para seguir en esta tertulia de fútbol, deporte y más Así que nos reencontramos la próxima semana en otro nuevo noticiero de InfoMySports Y ojo que también estaré haciendo algunas aventuras más durante estos días para llevarles información de Ecuador y de todo el mundo Cuídense mucho, nos vemos